Bien, estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotec 4.0. Nuevamente seguimos aquí desde el Instituto Parroquial Sagrada Familia. Ahora estamos con la profe de matemática, estamos con alumnas que han obtenido destacados resultados que les permiten el pase a instancias nacionales. Siempre vamos con la profe primero. ¿Cómo les va? Buen día. Buenos días. ¿Cómo andan, José? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Están contentas que salen en cámara. Fenómeno. Bueno, profe, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, como noticia acá, recién enteraditas, las chicas han clasificado para el Nacional de Mateclues que se desarrollará en la localidad de La Falda, en Córdoba, a fines de noviembre. Y UMA ha clasificado al Nacional de Olimpiadas de Matemática Argentina que se desarrollará la semana del 7 al 11 de noviembre también en la Falda, Córdoba. Logros importantes. Muy importantes para ella y también para la institución. Eso quiero decir, no justamente para el colegio, ¿no? La verdad que habla muy bien. ¿Cuántos chicos clasifican, tenés idea, a nivel provincial? No sé si unos cuantos son los que viajan, porque no son muchos. De OMA pasaron 6, nada más de acá de La Pampa. Después a nivel nacional, no sé de otras provincias qué cantidad hubo, pero acá de La Pampa fueron 6. Y entre ellas, UMA ha sido una. Perfecto. Bueno, UMA, a ver, contame un poco vos. Primero, ¿te tenías fe? ¿Pensaste que podías pasar? En UMA más o menos, porque cuando fui eran más difíciles de lo que pensé, pero sí, los hice ahí. ¿Dónde fue esto? ¿Dónde participaste? En Santa Rosa. Ah, fue en la capital pampeana. Perfecto. ¿Complicados entonces los problemas? Bien, bien, una exigencia importante. Y bueno, ahora, ¿cómo recibí esta noticia? Me imagino que feliz de poder viajar. Sí, bien. Bien, ¿tenés que preparar, te vas a entrenar o vas directamente? ¿Cómo es el tema? Vamos a preparar. Sí, vamos a preparar. Vamos a entrenar, seguro, seguro, seguro. Bueno, con mucha expectativa. A ver, me parece que más con la idea de participar y de poder viajar que el hecho en sí es competir, pero habrá que poner esfuerzo, ¿no es cierto? Sí. Seguro. Una linda experiencia para ella y para mí como docentes también, obviamente. Claro, a ver, también habla de un trabajo importante en el aula, ¿no? Y también vos como profe creo que es un incentivo más que interesante esta cuestión. Sí, sí, de ella también, porque en la casa también se tiene que poner, porque por ahí las horas de clase no alcanzan, así que en casa más que en el cole muchas veces. Seguro, seguro. Bueno, Sofía, en tu caso, bueno, participando en este caso en equipo, ¿no? Está bueno también, me parece, esa cuestión. La pregunta del millón, ¿se llevan bien, trabajan bien? No, sí, obvio. Aparte nos conocemos de que somos chiquitas y en 2018 fuimos a las dos juntas nacionales, Olimpíadas de Matemática, pero íbamos individuales, son Olimpíadas individuales. Claro. Entonces ya desde ahí ya sabíamos que de grandes queríamos participar juntas y nada, fue bien, sí, ya nos conocemos y sabemos cómo trabajamos. O sea que ya tienen experiencia en otra nacional. Sí, ya fuimos, también fue en la espalda, que creo que estuvimos como cuatro días allá. ¿Son bien celebritos ustedes o no? ¿Se supone? No, sí, estuvo muy buena. Y bueno, ahora no. Con mucha expectativa también para viajar, me imagino. Sí, igual lo más divertido de todo es viajar y estar en grupo, porque después lo de competir es más, tipo, se toma de otro lado, de vivir la experiencia, no de competir. ¿Pasa un rol secundario? Sí, sí, no. Está bien, claro, porque a ver, se van en un contingente de la provincia, se van con un montón de pampeanos, así, está bueno. Está buenísimo el encuentro porque vas y conoces un montón de gente que le gustan las mismas cosas que a vos y saben un montón, capaz más que vos o menos, y empiezan a hablar. Y está buenísimo porque conectan y cuentan sus experiencias con la matemática. Está muy divertido. Está interesante esto que mencionás, ¿no? Porque, a ver, todo esto tiene que ver con matemática. Y convengamos que los chicos no son la gran mayoría de los que les gusta profundizar en cuestiones de matemática, en problemas, como en este caso. ¿Cómo surge en ustedes meterse en esto? Pero, como decían, también que no es un dato menor, de chicas, ya que arrancaron con esta historia. ¿Siempre les gustó? Y, ¿vos querés hablar? No, está. Ah, bueno. Desde chiquitas, que son tipo matemáticas, nuestra matemática favorita, y después con esto de olimpiadas, como que se volvió algo mucho más entretenido. Porque eran problemas que no necesitabas saber cosas en la escuela, sino pensarlos y buscarles una vuelta. Y era tipo, ya algo divertido, era como un juego, como menos, de cuando eran chiquitas. Y pasamos al nacional y las dos estábamos sorprendidas, nunca nos imaginábamos que íbamos a pasar. Y fue una experiencia re linda, entonces las dos quedamos convencidas de que de grande queríamos volver. Así que, y bueno, justo vino la pandemia, que no pudimos participar. Y este año dijimos que, ya que teníamos la oportunidad, íbamos a probar de nuevo, en grupo. Y, y nada, está, está bueno, porque las dos siempre les gustó matemática, pero olimpiadas no es matemática que ves en la escuela. Es otro tipo de matemática que pensás o ingeniás una solución que capaz, que en un problema, o sea, en la escuela no te dan esos problemas. Es, tenés que buscarles de todo otro punto de vista. Claro, y tenés que aplicar lógica, racionalidad, bueno, pensar mucho para encontrarles la vuelta, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, en los resultados de olimpiadas, nunca se nos podría ir a pasar por la cabeza una fracción, porque no estamos acostumbrados, capaz, a pensarlo de ese lado. Y es, tipo, dar toda una vuelta y está muy bueno. Genial. Bien, Uma, en casa, ¿qué dicen? Porque a mí se me ocurre, para que a ustedes les pique esta cuestión de olimpiadas de matemática, o matriclubes, todo esto, me parece que debe haber un incentivo, un apoyo desde la casa también, a los papás les tiene que gustar el tema. En tu caso, bueno, está en una cuestión profesional de por medio, ¿no? Pero, ¿viene por ahí el tema? Sí, en mi casa a mi papá le gusta matemática, y antes, cuando había pasado de chiquita, me ayudaba, y ahí como me empezó a gustar más. Y después fui pasando y me gustó mucho más, y ahí salió que me gustó matemática. Genial, genial. Chicas, bueno, todas las horas del mundo, así que, bueno, recordamos, ¿cuándo van a viajar, se acuerdan? Uma, del 7 al 11 de noviembre, y la última semana, los últimos días de noviembre, calculamos que va a ser matriclubes. Ah, bueno, lo de Uma, entonces, son prontito nomás, no hay mucho tiempo a prepararse, hay que hacer el bolso, nada más, y bueno, que pase lo que tenga que pasar. Che, bueno, no, que tengan mucha suerte, y sobre todo que lo disfruten, porque es una experiencia increíble la de poder viajar. Uno por ahí recuerda esos viajes que hacíamos con el equipo de Hamon, nada que ver, ¿no? Pero con los chicos del instituto, esos viajes son inolvidables, ¿sí? Así que, bueno, que lo pasen muy lindo. Bueno, felicitaciones por el compromiso, por el trabajo, por representar la escuela, ¿no? Porque no hay que perder de vista esto, dejan al Instituto de Parroquía Sagrada Familia en lo más alto, y bueno, después a la vuelta ya nos contarán a ver lo bien que la pasaron. Muchas gracias. José, déjame agradecer, bueno, a las chicas de la participación, al colegio siempre por la buena predisposición para yo poder moverme con las chicas y viajar a otras localidades, y bueno, a toda la comunidad también de Rarico. Muchísimas gracias a vos, obviamente, por estar acá. Gracias a ustedes.